Hola a todas y hola a todos, me da mucho gusto saludarlas y qué mejor para compartir una deliciosa receta con la cual ustedes van a cuidar su salud más que nunca y qué mejor que hacerlo con nuestros productos Tupperware. Algo muy importante es que hoy esta receta la vas a poder compartir con tus familiares y amigos y así estarnos protegiendo durante esta temporada. Lo mejor es que vamos a preparar con ayuda de nuestro giraprés un delicioso batido antigripal y va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro giraprés y a su inserto yo voy a poder comenzar a trabajar un delicioso jugo de naranja y recuerden que es muy importante que cuando ustedes tengan esta naranja en casa que siempre se parta en el momento. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo pueda conservar las vitaminas de mi alimento y vean qué fácil es. Yo voy a empezar a exprimir gracias al inserto de mi giraprés. La verdad es que está extraordinario. Y continuando con nuestra receta, ya después de que yo obtuve el jugo de naranja ya en mi giraprés, voy a integrarlo en la licuadora gracias a su pico vertedor y enseguida voy a seguir integrando alimentos que ya tengo previamente preparados en mis productos Tupperware. Por ejemplo, mi refri ventana chico. En este caso tengo piña. Voy a integrar piña. Que recuerden que bueno, es muy importante que nosotros nos estemos pues nutriendo con diferentes alimentos porque de esta manera vamos a reforzar nuestro sistema inmune. También en nuestro Practi Refri voy a retirar el sello. Voy a tomar un apio, que aquí tengo apio. En esta ocasión lo vamos a poner crudo porque recuerden que algo muy importante es que cuando los alimentos están crudos nos aportan mayores vitaminas. Otro ingrediente más que tengo en nuestro refri ventana mediano. Es un poco de espinaca. Voy a ponerle un poco. Listo. Ustedes le pueden poner al gusto. Voy a colocar el sello. Y para finalizar nuestro batido lo que voy a hacer es integrar una guayaba y plátano que ya también tengo aquí previamente preparado. Y con esto lo vamos a llevar a licuar para que podamos continuar con nuestro batido. Pero antes de licuarlo es muy importante que agreguemos una taza de agua con ayuda de nuestras super meditazas. Recuerden que es muy importante que agreguemos la cantidad exacta. Vamos a integrar. Ya lo tenemos listo. Y para endulzarlo vamos a acompañar con un poco de miel con ayuda de nuestra jarrita chef. Recuerden que la miel es un alimento muy importante en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar precisamente a que nosotros estemos mucho más protegidos en esta temporada. Vamos a colocar la tapa de nuestra licuadora y la vamos a llevar a batir. Y ya tenemos nuestro batido completamente listo y qué mejor que servirlo en nuestros vasos maravilla para poder degustarlo. ¿Vieron qué fácil fue prepararlo? Es muy importante que en esta temporada tú consumas productos o alimentos más bien saludables porque de esta manera si tú los preparas en casa vas a tener mayor probabilidad de cuidarte y sobre todo de elevar las defensas de tu sistema inmunológico. Nos vemos en la próxima.